Con escenas rodadas en México y esperando tener distribución en el país azteca, el documental En búsqueda del sentido, de Nathanael Costé y Marc de la Menajdiere, presenta interrogantes para reconsiderar la relación con la naturaleza, la felicidad y el sentido de la vida. En búsqueda del sentido es una especie de rock movie de una generación decepcionada en búsqueda de la cordura y del sentido común. En búsqueda del sentido es una película sobre el viaje de dos amigos de infancia que viajan por el mundo preguntándose qué es el sentido de la vida. Y van preguntando a mucha gente de diferentes disciplinas para ver lo que ellos piensan y qué contestan. Es un viaje que llevará a cuestionar las creencias que han dado forma a la civilización occidental. Lo que es interesante en esta película es que podemos ver que gente que son científicos, chamanes, activistas, gente que trabaja en política, en economía, dicen todos la misma cosa, que somos interrelacionados y que para cambiar el mundo tenemos que cambiarnos a nosotros mismos. La película pretende capturar el cambio en la conciencia humana y el deseo de vivir en armonía con uno mismo y el mundo. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España. Notimex.